Después de los gritos de ayer Pensé que ya no volverías Ahora no entiendo bien por qué Todas las dudas que encontré ¿A dónde estaban escondidas Las llaves de tu corazón? Inevitable No sé vivir sin ti Irresponsable ¿Por qué jugaste así? Reemplazable No sé vivir sin ti Si por las noches yo te amé Y en las mañanas sonreías Dime en qué me equivoqué Si son las curvas de tu amor Las que me obligan a estrellarme Contra los muros de tu piel Inevitable No sé vivir sin ti Irresponsable ¿Por qué jugaste así? Reemplazable No sé vivir sin ti Si me hablas de amor Si me hablas de amor No me pidas perdón Nadie tiene razón Si algo se está muriendo Inevitable No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Responsable No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Señor No sé vivir sin ti También Reemplazable No sé vivir sin ti packed